Música Amén Tenemos Hebreos 11.31 Perdón 11.30 es Hebreos 11.30 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Hebreos 11.30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos, ¿cuánto? Siete días Una vez más Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días Vamos a orar Padre, bendiga su palabra esta hermosa noche Háblenos al corazón en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Podemos terminar de acomodarnos Mira, hay tres cosas ahí Dice que los muros cayeron Pero dice Después de qué De haber Rodeado, o sea, una acción Y una acción que llevó también Tiempo ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora este mensaje hermano Tiene como propósito El que jamás cometas el error ¿De volverme a casar pastor? No, espérese Que jamás cometas el error De depender de tus estrategias O fuerzas Para salir adelante De tus problemas Si usted es un creyente Si usted es un cristiano No cometa el error De depender de sus estrategias O de sus fuerzas Para salir adelante De sus problemas Si no aprende A confiar en Dios Y en su poder Para salir adelante De toda prueba La semana pasada Me decía un hermano Mire pastor Yo tenía un problema Menos mal uno Ganaba bien Diezmaba Me congregaba Pero no me abundaba No me abundaba el dinero Siempre andaba endeudado ¿Qué era? Y sabe que un día El Señor me llevó A demostrarme Que yo había puesto Mi confianza En mi trabajo Y no en Dios Y hasta que empecé A vivir por fe No por lo que gano Es que vi la salida A mis problemas Yo no No concibía Me decía él Por ejemplo Usted sabe que aquí Por ejemplo En Los Ángeles Compartir Renta Es normal Que durmamos Tres en la cama Pues no alcanza Está bien Pues para comenzar Está bueno Muchos así hemos venido Yo viví con el hermano Luis Cuatro años Bueno en la casa Perdón Un cuartito ahí No tenía cama Me regaló una litera No sé cuántos la conocen Y ahí comenzamos Pero me dice este hermano Pero yo ganaba bien No ganaba Ganaba como veinti algo dólares La hora Pero Dios me hizo entender No me abundaba Porque yo creía En mis propias fuerzas Y ese es el problema De nosotros Creemos que el hombre Va a volver Por mi bari Porque no va a hallar otra Creemos que la mujer No va a volver Porque Porque Y quién le va a hacer caso Mis amados El peor error De nosotros Es de Cuando nos Estamos en problemas Yo conozco personas Que Abren un agujero Para tapar otro O sea Prestan Para pagar Otro préstamo Por favor Tenga cuidado En esas acciones Bueno Pero estamos hablando De la fe No de sus deudas Miren La fe El libro de Hebreos La describe Como la certeza De lo que se espera Si Amén La certeza O sea La seguridad De aquello Que se espera Por ejemplo Nosotros No se usted Bueno voy a hablar Por mi Yo espero Que Cristo Venga por su iglesia Y no lo dudo Yo lo seguiré Esperando Y si Dios quiere Voy a ser Como Pablo Que dice Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y si no Mis amados Y si no Viene el rapto Y me agarra vivo Pues voy a ser Dice Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero O sea Que les voy a ganar Pues Pero estoy seguro Tengo una certeza Y dos Dice La convicción De lo que no se ve Las cosas Mientras Se ven Ya no son fe Pero Si no se ven Son fe Un creyente En su vida de fe Desarrolla La seguridad Y convicción Por medio De la relación Que este Tenga Con Dios Como va A desarrollar Usted La seguridad Y la convicción Por medio De una relación Que tenga Usted Con Dios A través De su palabra ¿Cuántos Están traído Biblia? La tiene Quiero Vérsela Ok Amén Ahí está Mira Señor Hablame Aquí estoy Le dice el Señor No hay Yo que hacer Ahí estoy Una Le dije Relación Que usted Tenga Con Dios A través De su palabra Y no Por una Influencia O emoción De una Persona Hace años Llegó Ricardo Quinteros A nuestra Iglesia Y cantó Una alabanza Bien preciosa Creo Esther Mi hija Tenía Como Póngale Cuatro Años Y me Tocó Tanto A muchos Que varios Empezamos A llorar No me Acuerdo Cuál Era Llega Otra Navidad Sin Ti No me Acuerdo Cual Cantó Y estábamos Ahí Y varios Estábamos Llorando Y de repente Vi a mi hija Llorando Y le digo Y vos Por qué Lloras A saber Que todos Están Llorando Pero la Fe Verdadera Mis Amados No proviene De una Influencia O una Emoción De otro Sino Viene De mi Relación Con Dios Pero esa Relación La voy A obtener A través De su Palabra Más Nada Menos Nada Yo no leo Su Biblia Yo no oro Yo no tengo Una relación Con Dios Es ahí Donde usted Va a conocer A ese Dios vivo Y verdadero Amén Ahora mire Estamos viendo Una serie De sermones Porque ya Le he dicho Que una de las Cosas que menos Quisiera yo En su vida De fe Es que usted Se convierte En un cobarde O una cobarde Que cuando se le vaya A su marido Usted venga y me diga Pastor Yo sé que mi Redentor vive Y si ese hombre Se fue Y vuelve Es porque era Mío Y si se fue Y no regresa Es que le quedó A la otra Está bien Pero yo sé Que el Señor Me va a dar Un bombero A cambio Por fe O sea Que usted Tenga esa capacidad De decir Bueno Yo Yo vine A Estados Unidos Porque aquí Hay mucha gente Que lastimosamente En sus países No le dieron Oportunidades Pero tienen Grandes capacidades Que usted Venga y diga Bueno Si yo aquí Soy latino Un poco Cascorbito Pero yo sé Que Tengo la mente De Cristo Yo voy a montar Una compañía ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea Que usted pueda Que cuando viene Un examen Y le diga Edwin Escobar Sí, aquí está Seis meses de vida Señor Porque No Gracias Señor En algo Te querés glorificar Pero no venir A que las Adversidades O las cosas O las limitantes Que eso Nos derroten Hombre Ay pastores Que Yo sin Chepe Me muero No, yo sin Cristo No soy nada Yo Cuando mi esposita Se pone con Eros chantajes Me voy a ir Vaya Se le digo Tengo 20 Haciendo cola Vaya Mire Ligerito Guarda maletas Ligerito Sí No Hermano Es que En la vida Hay que caminar Por fe O sea Los obstáculos Verlos como Un propósito Hombre O sea Nada Va a detener A un hijo De Dios Que camina Derecho Y hay algo Bien maravilloso Los que aman A Dios Todas las cosas Nos ayudan Pero sin fe Pero sin fe Es imposible Si usted No está seguro Y no tiene convicción En Dios Usted va a sentir Que se va a hundir Dijimos que Algunas acciones Porque En el capítulo 11 Queríamos aprender De estos Grandes hombres De la fe Si ellos Lo hicieron ¿Por qué No nosotros Pues A practicar Ciertas acciones Que Dios Respalda Que Dios No lo va a dejar Avergonzado Si están Dentro de los planes Y propósitos De Dios Y decíamos Por ejemplo En Abel Que hizo las cosas Con excelencia Para Dios Entonces De las acciones Genuinas De las acciones De una fe Genuina Es que tú Haces las cosas Para Dios Con excelencia Las cosas Las haces Para Dios ¿Con qué? Con excelencia Porque hay gente Yo conozco Religiosos Que dicen No, mire Yo en la iglesia No puedo hacer eso Pero a tu patrón Bien se lo haces Yo en la iglesia No agarro una escoba Pero si tu patrón En tu compañía Te dice que lo haga Hasta los zapatos Le ilustra O sea Para Dios Porque yo me imagino Que cuando estaba Caín y Abel Dice que él escogió Lo mejor Diga lo mejor Para el sacrificio Para Dios Y vino Y dice que Caín también agarró Pero empezó a hacer las cosas A su manera Y me imagino ¿Y para qué vas a escoger eso hombre? Le dijo No, es que para Dios Es lo mejor Y después Halló mayor gracia Abel que caín Entonces Una fe verdadera O genuina Te lleva a hacer las cosas Para Dios Con excelencia Y ahí el resultado De que su vida Y mi vida Está mejorando Amén ¿Por qué? Porque nuestra vida Necia Le hemos puesto un alto Nuestra vida De necedades Le hemos puesto un alto Y visto Como Dios Ha reconstruido La vida De aquellos Que un día Dijimos No hombre Esto no es vida Y buscamos a Cristo Y nos la reconstruyó Y hoy somos diferentes Y hoy ya En lugar de que se burlen Nos respetan En lugar de Terminar como fracasados Dios nos ha dado Una oportunidad Para comenzar Algo de nuevo Y eso De donde es De que El Espíritu Santo Ha puesto en nosotros El ser mejores Hermano El Espíritu Santo Transforma El Espíritu Santo Hace cosas maravillosas Como cuáles Pastor Fíjese que nos ayuda Con la gran caja ilustre Que andamos en el mundo No me entiende Esa expresión Es que hay gente Que si era De la calle Bien malcriado Decía Cinco malas Y una media buena Ay mire pastor Mi debilidad Son las malas palabras Mire yo no puedo decir algo Si no va Ta 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 Y mire ahora En vez de eso Mejor me pongo A cantar himnos Hijo venido Yo te alabo Señor Con todo Mi ser Nos ha cambiado La vida Ya no fumamos Ya no tomamos Cuantas cosas Ha hecho Dios En su vida En mi vida Ha hecho muchas Si Me transformó Como Como un diamante Pues Ahora te lleva A mantenerte En sus caminos Todos los días Una fe verdadera El El De emoción No verdad Lleva una vida Bien fluctuante En su vida De fe Yo no personal No quiero hablar De la suya Hermano yo no Hasta hoy Mañana no se Pero estos 24 años Que llevo De cristiano Nunca me he alejado De los caminos De Dios No he llegado Este Mire hermano Aquí vengo De donde andaba Se me concedió Volver Y me encuentro Mucha gente Mire yo no Antes me congregaba Antes iba a la iglesia Pero estaba un hermano Que no me gustaba Como cantaba Yo conozco De esos varios Le digo yo No entonces Ya no fui Mire y por ahí Me pase una cantina Y me tome un par de cervezas Y yo por ahí Ya decir Ya no ir a la iglesia No conozco eso Como sea Mis amados Ya sea Espiritualmente bien O por la calle No conozco Fallar un compromiso Que tenga con Dios En mi vida De pastor Cuatro veces Quise dejar el ministerio En los siete años Aquí Aquí en Hollywood No Nunca Me han dado ganas De regresarme A mi país Un par de veces Pero en eso Viene verano Y me voy a la playa Se me olvida No sé por qué Que mente la suya Si pero Cuatro veces Yo quise tirar la toalla Como pastor Y le dije yo Señor Este es mi último servicio Y ya Dios Hacía algo Para que yo No 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 tirara la toalla Entonces Dios Dándome ánimos ¿Por qué? Porque la verdadera fe Mis amados Nos lleva a mantenernos En sus caminos Todos los días No solo viernes No solo Domingo No solo miércoles Los siete días De la semana Siete veinticuatro Hasta que Cristo Venga por nosotros Te convence también Una fe genuina Te convence De los juicios venideros De Dios Cristo está a las puertas Están pasando muchas cosas Muchas reuniones Muchas alianzas Los siete países Más industrializados Del mundo Hicieron un pacto De crear más Aparatos y equipos Con energía renovable Siete países Gobiernan la industria Del mundo Ahorita estaba viendo yo Que Inglaterra Parece ser que Se ha salido De las De la unión europea Hermano Cristo está a las puertas ¿Usted está listo para que suene Esa trompeta? ¿Está listo hermano? Porque en cualquier momento En un abrir y cerrar de ojos Cristo va a venir Por su iglesia No solo por los del taber No solo por los del taber Porque créanme Cuando Cuando sucede Ese famoso Rapto de la iglesia Muchos se van a quedar Y muchos que pensábamos Que no Se van a ir De repente Van a haber un par De acomodación Y la gente Y los de parqueo Ey No han venido los hermanos Ey El pastor ya Le agarró la tarde Algún maestro De escuela bíblica Y hoy No trajeron niños Y los de media Ey ¿Cuál sermón vamos a transmitir Ahora? No ya vamos a estar allá Porque nosotros Debemos estar Seguros De que viene Viene Nadie Que sea del cuerpo De Cristo Tiene por tardanza La venida del Señor Si no que lo tomamos Como que Es una oportunidad Que le está brindando No a nosotros Nosotros estamos seguros Es al que no ha conocido De Cristo Si nosotros ya estamos Sellados con el Espíritu Santo Que es la garantía De que el Señor Va a venir por nosotros Gloria a Dios Mire si hay algo Que produce Una fe genuina Es la obediencia A Dios Si algo Mis amados Que desarrolla Una fe genuina No religiosa Es la obediencia A Dios ¿Me está oyendo? Abraham Le obedeció Deja tu tierra Y tu parentela Y vete a la tierra Que yo te muestro Se fue Ofréceme a tu hijo Este a Isaac Yo te lo ofrezco Porque ya hemos dicho ¿Verdad? O sea Dios pidiéndole Al hijo De la promesa Es un gran conflicto ¿Cómo usted va a sacrificar Un hijo? Y siempre decimos Señor ¿Por qué no me pides A la suegra? Vaya te la mando Ligerito Y viene uno Y tener que obedecer Algunos estamos acá En este estado En esta ciudad Porque le estamos Obedeciendo a Dios Porque ya han habido Momentos que usted Se quiere ir para otro estado Se quiere devolver Para su país No sé La obediencia La obediencia Para sostener Nuestro matrimonio Nosotros este año Vamos a cumplir Con mi esposa 25 años Dígame si no Que aguante De ella hacia mi Por supuesto Pero si usted Y pastores Mire Y en esos 25 años No han tenido problema Mire un día Terminando una escuela bíblica Habían llegado Porque en la casa Siempre decíamos Escuela bíblica de verano Llegaban Un día No sé si contamos 250 niños Una casa hermano Que abarrotada De niños Abarrotadísima Una gran bendición Y termina Y no me acuerdo Que empezamos A discutir Pero empezamos Mirar Agarrar 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 Las llaves del carro Y yo Que Bate con Miau Y yo me voy Y agarré el carro Allá como al kilómetro Hermano Sentí que el Espíritu Santo Me dijo A orillate A la orilla Le dije yo A orillate Yo siempre Empecé a cargar Una biblia En el carro Agarrate Me dijo Marcos Creo que Marcos Día algo así Pero hermano Si se lo decía Jesús habla Del divorcio Y usted sabe Ahí que dice Por la dureza De tu corazón Antes de endurecer Mi corazón Irme donde Donde la ¿Cómo se llama? Donde mi mamá Se ve la biblia Y mir Me regresé Y mir Y sin la muy sinvergüenza Sabía que tenías que venir Me dijo todavía Y si un buen venido Por vos Le dije yo Si el Señor me manda Así que Ábreme tu bello brazo Le dije Hermano Yo Créamelo Quería dejarla No era porque tenía otra Si no Que era el problema La obediencia Y la obediencia a Dios Trae bendición La obediencia a Dios Dios la paga bien Porque los que hemos sido Desobedientes con Dios Hemos sufrido Dígale sufrido El que está a la par su Y si es mujer Doblemente sufrida Dígale por favor Con usted Vamos a hacer una novela La sufrida No la frida Usted la sufrida Desobediencia La obediencia a Dios La paga Bien Dios la paga Bien Dios honra A los que le obedecen Dios los honra Pero ese es el producto De que De una fe genuina Mire Sabe que Cuando usted tiene una fe genuina Usted jamás va a compartir Decisiones equivocadas Del hombre El mapa De su vida No se lo da A su mejor amiga Se lo da La palabra de Dios Usted en la palabra Encuentra Los consejos acertados La mamá de Moisés Sabía que había Un decreto De parte de Faraón Que todo Faraón había que matarlo Y dice que Ella por fe Lo guardó al niño Por tres meses No se prestó a eso Por favor El día que usted Tenga un problema No hay como mejor consejo Que la palabra de Dios Hermano El día que usted Tenga un problema Con su matrimonio Mire Hay personas que Sabe que le van a decir Dejalo niña Y si le cuenta Sus problemas A su mamá Acuerde que los papás Y quien va a querer Que un hijo sufra Hay papás que le dicen A uno Venite para acá Hija o hijo Aunque sea frijolito Vamos a comer Si Y le dicen Dejalo Por ahí hay un dicho Que es bien correcto Entre hermanos y casados Nadie meta Mano Que después Ahí están juntitos Y después Y las familias Todas emproblemadas Gracias a que usted Llevo ese problema ahí Bueno pues lo veo serio Hermano Mire De ahí Moisés Moisés Con su fe genuina Dice que rehusó Llamarse Hija de la hija De hijo de faraón Hijo de la hija De faraón Cuantos de nosotros Gracias a Dios Ya no nos prestamos A ser títeres O juguete del diablo Ya no Dios Nos libertó De esas cadenas De esclavitud Ya no nos prestamos Ya no Ya sabemos que Nos va a traer Grandes consecuencias Hablando con mi esposa Hace Varios días Le digo Mira Ah porque Fuimos a hacernos Hacernos unos exámenes Y que bueno Que a uno Si me toca Bueno Le digo Pero Porque a uno Le preguntan Y usted toma No le digo Solo las cosas A pecho Y usted Fuma No Y usted Ah pues usted De ser cristiano Me dijo Amén Le dije yo Y lo peor Que le sacan sangre A uno Como dos galones Hermano Que barba Si Y apriete Y apriete Y apriete Todo desmayado Y cual miedo Pues Y le digo Mi esposa Mira Gracias a Dios Tantos años Que no le meto Alcohol a mi cuerpo Nicotina Mis pulmones Yo estoy bien agradecido Con Dios O sea Yo si lo alcanzo A ver Lo que Dios Me ha ayudado Que un día Ya no me dije yo Para que Porque mucho El que tiene vicios Por eso su vida No prospera Por eso es que No ve la de él Bueno Dice que dejó Egipto Celebró la Pascua Y presenciaron Mis amados Imagínense Moisés Cuando llega Al gran mar rojo De repente Lo ve abrirse Es considerado Los teólogos Como uno De los milagros Más grandiosos De Dios Hacia el pueblo De Israel Más grandioso Hay una película Que a mi me encanta El príncipe de Egipto Se llama Me encantan los efectos Como hacen Para poner De dividir Las aguas Y que el pueblo Va caminando Y todavía Aparece una ballena Todavía Pero es algo Increíble Usted tal vez Porque no dimensiona Que tamaño Tiene ese mar Que profundidad Pero hermano Es algo Grandioso Lo de El poder De Dios Y vienen Los críticos Y dicen No es que En cierto Año El mar Se detenía Y decimos Todavía Y si fuera así Que casualidad Que el día Que iba a pasar El pueblo De Israel Vea Se aplacó Eso O sea No hombre Mire Es una fe Verdadera Ahora Veamos entonces También Que la fe Genuina Tiene poder Hermanos Me está oyendo La fe Genuina Tiene Poder Diga poder Pero así Poder Mire En primer lugar Porque hermanos Porque proviene De Dios No del hombre La fe Genuina Tiene poder Porque proviene De Dios No viene Del hombre Hermanos Moisés Ya estaba muerto Ya no iba Con ellos Pero Dios Si Siempre Ya no iba Si usted lee El capítulo 1 De Josué Dice Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora tú Vas a A introducir A esta nación A este pueblo A la tierra prometida Le dijo a Josué O sea Hermanos Nuestra fe No proviene De los hombres Nuestra fe Proviene De Dios Nuestra fe Proviene De una fuente Correcta Que es la Biblia Me está oyendo Nuestra fe Proviene De la fuente Correcta Que es la Biblia Y hay algo Que la produce En usted Que es el Espíritu Santo En su corazón Esa Activa La fe En su vida El Espíritu Santo Lo lleva A usted A glorificar Al hijo Y el hijo Da a conocer Al padre Me está oyendo Nuestra fe Proviene De Dios No proviene Del hombre Los hombres Solo son Un instrumento No unos santos Hermanos Fíjese que No se ustedes Cuantos han escuchado Alguna predicación Del pastor general Pero yo recuerdo Cuando decía Todos los pastores Son sin vergüenza Y yo antes Me agacho Revira contra Pero hermano Analizando bien A la luz Esa expresión De la palabra Fíjese que No hay ni uno De los que aquí Estemos Que seamos santos Todos tenemos Alguna movida Todos Todos Amén Todos hermano Miren Pensemos Hay algunos Que tenemos Raíces de amargura Porque tenemos Un resentimiento Contra alguna persona Y andamos Una gran sonrisa Hola hermana Hola pastor Pero si ya Platicáramos Ay mire pastor Fíjese yo tengo Un vecino Que me aplastó Al gatito Y yo quiero Y yo quiero que A él lo aplasten Igual que Al gato No Hermano No sea así Mire pastor Sabe que Yo tengo algo Yo no perdono A mi suegra Ni yo tampoco Le digo Todos en alguna cosa Sabemos que Le fallamos A Dios O no Hermano Yo le aseguro Por ejemplo Algunos Dicen Ay es que El pastor Y es cierto Hermano Pues yo trato De honrar Ese título Pero no soy Perfecto Yo me enojo Por ratos Me dice mi esposa Y a vos Quien te aguanta Bueno vos Sos mi cruz Le digo yo también Estamos en la casa Porque todos Nos enojamos Nos entistecemos Y nadie es santo Entonces somos Un instrumento En las manos De Dios Porque nuestra fe No proviene De los hombres Los hombres Fallan Cristo Nunca Y por eso Esa fe Tiene poder Ya la vamos A ir desarrollando Vámonos a Josué Por favor Capítulo 6 Libro de Josué Número de Deuteronomio Y luego Jueces José Jueces Si lo tiene Bien Josué 6 Perdón Dos Josué Mire Ahí dice Josué envía Espías a Jericó Y luego en el 3 Dice El paso de qué Del Jordán Está ahí La primera batalla De Josué O su Prueba De su liderazgo Fue a través De un obstáculo Natural Me está oyendo Dios También hace O le hace El milagro A Josué De que se abra El río Jordán Para que ellos Comprueben De que el mismo Dios De Moisés Estaba con Josué Amén Hoy sigamos Pasémonos Al capítulo 6 La toma De Jerico Y aquí Vamos a entrar En materia El poder De una fe Verdadera Recuerde Ya no estaba Con Israel El líder Moisés El líder Que con su vara Hizo grandes Grandes Prodigios Con su vara Hizo que la sangre Se convirtió Que las aguas Del río Nilo Se convirtieran En sangre Con su vara Hiciera piojos Algunos Ni con vara Ya nacimos Piojosos Pero bueno Mire Que con su vara Salían ranas Que con su vara Hermanos Descendiera granizo Bueno Todo No Ya no estaba Él Si Moisés Ya no estaba Pero Dios Siempre estaba Con ellos Amén Y mire En primer lugar En segundo lugar El poder De una fe Verdadera Te garantiza Una victoria En tus circunstancias Acompáñenme Al versículo 2 Jehová Que dice Dijo A Josué Mira O sea ponga Atención Y esto va Con usted También Yo he Que dice Ahí Entregado En tu mano A Jerico Y a su rey Con sus varones De guerra Bueno Mis amados Yo lo que siento En mi corazón Es que Dios ya no garantizó Una victoria En nuestras circunstancias Adversas Ya estuvo Si su fe Es verdadera Es genuina Su fe tiene poder Y le garantiza Mis amados Una victoria En sus circunstancias Adversas Yo sé que hay momentos Hermanos Que nos queremos Acobardar Vea el que está Atrás de usted Por favor Véalo De vez en cuando Se vuelve un poco Cobardito Nos acobardamos Hay cosas Decimos No yo no quiero Hacerme ese examen No yo no me quiero Operar No yo le tengo Miedo a la policía Yo le tengo miedo A migración Yo también Yo le tengo miedo De que Tenemos miedo No yo tengo miedo De ir a aplicar A ese trabajo No es que yo Quizás no la voy a hacer Tenemos miedo Pero tenemos una fe Verdadera Y la fe verdadera Tiene Poder Había un hermano Que estábamos Se cruzó la frontera Pues De manera Y entonces Este Pues lo agarró Migración Y le dijeron Ok mira El primer milagro Su familiar acá No tiene estatus Y usted sabe Que migración Manda a alguien O lo manda Cuando lo agarra Inmigración Le pide un estatus A la otra persona Que se quiere hacer cargo Le dice Aló Si Quién habla Fulano de tal Aquí tengo A sus hijos Los puede recibir Pues si Le digo No son mis hijos Primer milagro El hermano también Es residente Del Macarto Primer milagro Segundo milagro O sea La dirección Él Donde estaba Es un cuartito Tercer milagro Venían Tres de un solo Para su casa Bueno Vinieron hermano Lo fuimos a traer A la Greenhouse Le dimos la bienvenida Ahí con grandes pancartas Bienvenido Welcome Ahí toda la cosa Después le dijo Migración Vas a venir Y te vamos A chequear Y que no se que Llegó Tuvo la entrevista Y le dijeron Te vamos a mandar A un lugar Un paso Muy humillante ¿Verdad? Te vamos a poner Un grillete Y entonces Él ¿Sabe qué? No quería ir Y llegó un día Amaneciendo con Dios Que solo cuando Tenemos ganas necesidades Llegamos bien temprano A la iglesia Pero bueno El caso es este Ya me acordé Llorando me dice Pastor Yo no voy a ir Le dije Anda Pastor Y si me agarran Y me deportan ¿Qué tal eso? Anda hombre No pastor Yo no voy a ir Anda hombre Anda Y oramos Y el quebrantado Y fue Ya venía con su grillete Y le dije yo No habrá uno Para ponerle a Eneida Por si un rato Se me pierde Le dije yo Algo Para saber ¿Dónde anda? Y mire Ahí hermano Pues sí Porque Esposa vemos Esposa no sabemos Y mire Y pasó el tiempo Hace Hace un par de meses Me dice Pastor Ya tengo permiso De trabajo Ya me dieron Estatus En este país Me dan ganas A mí De irme Otra vez Y entrar Ahí Y decir Que hoy Quizás Así hermano Para que me den Estatus Wow Miren hermano Cuando Dios Te garantiza Una victoria Porque aquí Esto Miren Cuando él Entró Él me dijo Dios Fue el que me Trajo Esas fueron las Palabras de él Dios Fue el que me Trajo Cuando él Estaba queriendo Retroceder Y no quería Hacer las cosas Bien le dije ¿Quién dijiste Que te había Traído aquí? Dios Entonces andale Que Dios Las cosas Las hace Bien Dios las hace Bien Entonces usted Tiene que creer Confiar No dudar No retroceder Y mantener Siempre la esperanza En Jehová En el Dios De los cielos En medio De su problema Usted tiene que Creer Confiar No dudar No retroceder Y mantener Esperanza El poder De la fe Verdadera Mis amados Te convence De no hacer Las cosas A tu manera Yo sé Que hay algunos Que decimos Señor O te lo llevas O te lo mando Habemos muchos Que somos bien Impacientes Que las cosas Las queremos A nuestra manera O a nuestras Estrategias Miren el versículo 6-3 Comienza dando Las indicaciones De Dios Y le dice Agarrarás Una UCI Recortada Un lanzacohetes Un F-16 Te llevarás Toda la tropa Así le dice No Rodearéis Pues la ciudad Como le dice Todos los hombres De guerra Yendo que Alrededor de la ciudad Una vez Y esto Y esto haréis ¿Cuántas veces? Seis días Ok Mire En tercer lugar Hermanos El poder De una fe Verdadera Te convence Diga convence De no hacer Las cosas A tu manera Mis amados Yo lo he comprobado Tanto Fíjese que Cuando estábamos Iniciando Yo considero Que el tabernáculo De Hollywood Dentro de las iglesias De Estados Unidos Creo que es una De las más numerosas O sea La que más miembros Tiene Hay como dos Creo La de Los Ángeles Es una Y esta creo Que sería la segunda De ahí Las otras Es un poquito Menos la estadística No es que seamos Mejor nosotros Que ellos Sino Dios En sus propósitos ¿Te parece? Porque el primer milagro Como decía El pastor general Primero que yo predique Y el otro que cante Grandes milagros Hermano ¿Verdad? Si Y que elio También de vez en cuando Le demos chance Gran milagro ¿Verdad? Ok Y que haya ya Al fin asentado cabeza Gran milagro ¿Verdad? Bueno Mire pero el punto Es este Mis amados Recién estábamos Nosotros acá Con el proyecto Yo empecé Dije yo Bueno ya me había Decidido Que me iba a quedar Y que íbamos a abrir Una obra Bueno Dije yo Si Tengo 17 años De experiencia Ya abrimos dos obras Una allá en el paraíso Chalatenango Y otra En la libertad zapotita No hombre Si yo ya sé Como La experiencia La cuarta Persona De la Trinidad Oye Yo lo sé Te voy a hacer todo Y un día Mis amados Me voy a El convention center Un hermano Me pagó Un seminario Que estaban dando De no sé qué cosas Hermano Y me fui a uno De No sé si era De hermenéutica Y de repente Había otro Porque usted podía Participar en dos Y el siguiente Había uno De iglicrecimiento Y yo dije ¿Aquí para qué voy a entrar? Si yo soy del Taber 100% Taber Si nosotros sabemos Ya aquí Y allá Tengo tantos años De experiencia Yo sé cómo empezar Y sentí que me dijo El Espíritu Santo Mira don Sabelo todo Pues es igual Que está la par suya Que cree que todo Lo puede ser Hay veces estamos Faltos de humildad Fíjese Mira Sabelo todo Me dijo Metete porque yo Tengo algo para ti Ahí Y empezó El disertador Y en ese momento Hermanos ¿Sabe qué me hizo Dios? Yo sentí que me llevó A un risco Me dijo Sacá todas esas Tus estrategias Me las hizo papelito Y me las aventó Al vacío Y comenzamos algo Hermanos No con mi experiencia Comenzamos algo Con la dependencia De Dios Y mire ahora Lo que es Mire ahora Lo que somos Mire ahora Cuántas almas Se ganan Hermano pero ¿Qué me convenció El Señor a mí? Que las cosas No son a mi manera Son a la manera De Él Yo sé que a veces Usted quisiera Cambiar a sus hijos Quisieran que fueran De apellido Clinton No puede ya Yo sé que a veces Quisiéramos cambiar A las esposas Yo a veces Le digo Señor No me la cambies Con su Sácale tres gatos Nada más Déjale los otros tres Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Que ya no estuviera Ese jefe Porque hay jefes Que son bien hostiles ¿Vean? Entonces Y el pueblo unido Jamás será vencido Así quisiéramos nosotros Pero hay un momento Que la fe El poder de la fe Verdadera Me convence A hacer las cosas No a mi manera Sino a la manera De Dios Y una de las mejores ¿Cuál es? Cuando usted Tenga problemas Acérquese más A Dios Y por último Mis amados El poder De una fe Verdadera Te lleva A darle prioridad A lo espiritual Miren el versículo Cuatro Y esto Ahí dice Durante siete días Estoy finalizando El tres En el versículo Cuatro ¿Y qué dice ahí? Siete ¿Qué? ¿Soldados? No Sacerdotes Llevarán siete bocinas De cuernos de carnero ¿Dónde? Delante del arca Amén Delante del arca ¿Sabe que primero Iban los sacerdotes Con el arca? Porque eso representaba La presencia de Dios Entonces pregunto ¿Usted tiene problemas? ¿Hm? Veamos ¿Algunos tenemos problemas financieros? Amén Hablen lengua y quier ¿Algunos quisiéramos Un mejor trabajo? Amén Este ¿Algunos quisiéramos Cambiar de vehículo? ¿Qisiéramos cambiar De apartamento? ¿Qisiéramos una casa Más grande Con unos ocho cuartos Para los otros nueve hijos Futuros que vamos a tener? Gloria a Dios Miren Entonces Si usted tiene problemas Por favor La pregunta es ¿Tiene prioridades espirituales? Porque cuando yo tengo problemas Hermano Tengo que darle prioridad A mi vida espiritual Porque si no tengo cuidado De mi problema Satanás se puede agarrar Y complicar más mi vida Se lo digo como pastor Yo he visto muchas personas Que en medio de sus problemas En lugar de resolverlos Los complican ¿Y por qué pastor? Porque Dios No fue una prioridad Hay por ahí Algo bien hermoso Un eslogan que dicen A cualquier situación Cristo Es la solución Hermano Usted y yo Tenemos una fe Viva Y verdadera Démosle un aplauso al Señor Vamos a orar Buen Dios y Padre Que estás en los cielos Gracias te damos Por la oportunidad Que nos diste De poder compartir Tu palabra En este día Viernes de Milagros En el nombre de Jesús Dios Tú conoces Nuestros corazones Sabes nuestra circunstancia Por eso te pedimos En el nombre de Jesús Que obres En la necesidad Que nos apremia Señor Sé que Nos desesperamos Sé que muchas veces Queremos retroceder Sé que muchas veces Nos queremos rendir Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Amén